La volina siempre adelante, y por encima de todos estará, porque son su lugar. ¿Qué tal el clima por allá? Siempre le pregunto a usted por el clima, porque a veces aparece con su chullito, ahorita está sin chullo. Ya me acostumbré al frío de por acá. Ya te acostumbraste al frío de por allá. O sea, cuando te llegas a acostumbrar, llega la primavera y comienza a salir el sol. Ahora tienes que acostumbrarte al calor. Así es la vida. Muy bien, ahora sí, vamos a ver el ejercicio número 155 que me estaban pidiendo. ¿Qué tal, Brianna? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo les va? Ya, listo. Problema 155. Si tres caños llenan una piscina en una hora y el tercero lo llena en tres horas, tres caños llenan una piscina en una hora y el tercero lo llena en tres horas, ¿en cuánto tiempo lo llenan el primero y el segundo? No. Muy bien. A ver. Esta es la 155. A ver, tres caños llenan una piscina en una hora. El tercero lo llena en tres horas. Entonces, lo que llena el primero en una hora, más lo que llena el segundo en una hora, más lo que llena el tercero en una hora, todo es igual a, ¿a cuánto dice? A uno, sí o no. ¿Están de acuerdo? Si lo llenan en una hora, en una hora llenan uno, pues, ¿no? En una hora llenan uno. Ya, entonces, lo que llena el primero en una hora, más lo que llena el segundo en una hora, más lo que llena el tercero en una hora, ¿sí? Que es un tercio, porque dice que todo se demora tres horas el tercero. Así dicen, ¿no? El tercero lo llena en tres horas. Por lo tanto, en una hora llenará un tercio. Todo esto debe sumar uno, porque lo llenan en una hora. Ahora, díganme ustedes, el primero y el segundo en una hora, ¿cuánto llenan? El primero y el segundo en una hora, ¿cuánto llenan? ¿Dos tercios o no? Dos tercios. ¿Sí? Dos tercios. Y la pregunta es, y la pregunta es, ¿en cuánto tiempo lo llenan el primero y el segundo? Bueno, si en una hora llenan dos tercios, ¿todo en cuánto lo llenarán? ¿Puedes hacer regla de tres? Si en una hora llenan dos tercios, ¿todo, no? Todo en cuánto lo llenarán. Todo es uno, ¿no? En cuánto lo llenarán. Regla de tres. ¿Y cuánto sale? ¿Cuánto sale? Me parece que tres medios. No sé. Tres medios hora. ¿Sí? Tres medios hora. Y tres medios hora es 1,5. ¿De acuerdo? 1,5 horas. 1,5 horas. 1,5 horas. A ver, si todo lo llenas en tres horas, en una hora llenas un tercio. Si todo lo llenas en A horas, en una hora llenas 1 sobre A. Siempre se invierte. Siempre se invierte. Si todo lo llenas en siete horas, en una hora llenas un séptimo. ¿De acuerdo? Un séptimo. Ya, acuérdense eso, por favor. Ya lo habíamos visto en la clase. ¿Qué tal, Rosa? ¿Qué tal, Vilma? Ya ven, no es tan, no es tan, no es tan terrible prender la cámara, Rosita. A ver, no es que. Ya, a ver, vamos a ver. Me dicen la 171. La 171. 171. Si hay un caño que desagua, en vez de sumar, lo restas. Si hay un caño que desagua, en vez de sumar, lo vas a restar. ¿De acuerdo? Lo vas a restar. Muy bien, me dicen la 171. Vamos a buscar la 171. 171. A sobre B es 0,A periódico puro. A sobre B es 0,A periódico puro. O sea que A novenos. Eso nos dice que B vale 9. ¿De acuerdo? B vale 9. ¿Todo bien? Y luego te dice que, y luego te dice que A más 2 sobre B más 2 es 0,EF. Ese F es minúscula, por si acaso. Sí, minúscula y es un decimal periódico puro, ¿no? No es una rayita, es una vírgula. Ahora, y la fracción, y es una fracción propia, ¿no? A más 2 es igual a E más F. Una vez más en minúscula, por si acaso. A ver, ya. A más 2 yo lo voy a poner como E más F. A más 2 lo voy a poner como E más F. Y B más 2 es 11. Porque B es 9, ¿sí o no? Sí, B es 9. Ahora, y ese es igual a 0,EF. O sea que el numeral F sobre 99. ¿Estás de acuerdo? ¿Todo bien? 11,A, 11,A. Y te quedaría que 9E más 9F es igual a 10E más F. ¿Estás de acuerdo? ¿Todo bien? Entonces, a ver, voy a poner ahí para allá el F, para acá el, y te va a quedar que, a ver, 8F es igual a E. 8F es igual a E. ¿De acuerdo? Entonces, F es a E como 1 es a 8. ¿Puedo decir que el F es 1 y el E es 8? ¿Puedo asegurarlo? ¿Puedo asegurar que el F es 1 y el E es 8? Sí, son dígitos. ¿Sí o no? Son dígitos. No puede ser 2 y 16, por ejemplo. Tiene que ser 1 y 8 nada más. ¿De acuerdo? Tiene que ser 1 y 8. Muy bien, tiene que ser 1 y 8. Claro, si no se pasa, me dice que hará muy bien. Ya. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué te está pidiendo? El A más B. Perdón, el A sobre B. Ya tenemos que el B es 9. Un dato me dice que A más 2 es igual a E más F. O sea, 9, ¿sí o no? Por lo tanto, A vale 7. Te están pidiendo A sobre B sería 7 novenos. ¿De acuerdo? 7 novenos. ¿Todo bien con eso? ¿Todos de acuerdo? ¿Nadie se ha perdido para ir a recogerlo? ¿No? ¿Todo bien? ¿Listo? Muy bien, la seguimos, la seguimos. A ver, Vilma, ¿qué parte? Querida Vilma, ¿qué parte? A ver, explícame tú. Tú dime qué parte quieres y yo te la explico. Si me dices todo, ya sabes mi respuesta. Vilma, ¿estás ahí? Nada desde el inicio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si desde el inicio son dos cosas. O no me has estado prestando atención, o simplemente se te fue en la internet, ¿sí o no? Pero no, ¿por qué 10E más F? Ya. Yo nunca grito, querida Rosita. Escucha. Acá, este EF es 10E más F por descomposición polinómica, ¿sí o no? ¿Sí? Por descomposición polinómica. Entonces, este F pasa para allá y queda 8F. Este 9E pasa para acá y queda ahí. Y ahí es historia, ¿de acuerdo? Yo no grito. ¿Quieren que le grite como el profesor de la Callao? O el profesor de la Uni. ¿Qué tenías que cambiar? ¿Dónde, dónde, 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 Mónica? ¿Dónde teníamos que cambiar? Ah, ya. El A más 2 es E más F. Según dato. El A más 2 es E más F. Entonces, en vez de A más 2 he puesto E más F. Y el B más 2 es 11, porque B vale 9. Entonces, B más 2 serían 11. El EF lo pongo, bueno, el 0,F lo pongo como la fracción generatriz. Y el EF lo descompongo de esta manera. Ahí me sale F. Y vuelvo al dato de que A más 2 es E más F, que es 9. Y ahí A vale 7. ¿De acuerdo? A vale 7. Ah, no. No, de la mayúscula, es que generalmente los numerales no se trabajan con mayúsculas, se trabajan con minúsculas. ¿De acuerdo? Se trabajan con minúsculas. Entonces, no es dable. Pues simplemente... Ah, y además no es una raya, es una vírgula, una curvita, un sombrerito, si quieren llamarlo. ¿De acuerdo? Un sombrerito. ¿Estamos bien? ¿Todos? ¿Todavía están ahí? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Otro, otro. Por ahí me preguntaron otro. Me preguntaron la... 134. La 134. Muy bien. ¿Vírgula no es coma? No, la vírgula no es una coma. La vírgula es una ligadura. Le llaman virgulilla, como tú quieras. Ponle sombrerito acá. Sombrerito. Olvídate de vírgulas y virgulillas. Sombrerito. Sombrerito nada más. Muy bien. Vamos a ver. 134, ¿no? 134. La razón geométrica de dos números... ¿Cuál es el problema con el 134? Lo hemos hecho dos veces ya. No me atrevería a llamarlo así, Vilma, pero bueno, puede ser. Eso ya se iría por otro lado, ¿no? Muy bien. Dice, la razón geométrica de dos números positivos es un noveno. Bueno, por lo tanto, la razón geométrica de dos números sería un noveno. La razón geométrica es así, un noveno. Luego te está diciendo que su media geométrica es 15. Bueno, acá le voy a poner constante. Y su media geométrica es la raíz de K por 9K, la raíz cuadrada. Y eso es 15. Por lo tanto, K vale 5, creo, ¿o no? ¿Cuánto vale K? 5. K vale 5. Muy bien. Y si K vale 5, ¿qué es lo que te está pidiendo? Te está pidiendo la media armónica de los números. La media armónica de los números. Bueno, la media armónica sería igual a dos veces el producto. Bueno, si es 5, el producto es 5 por 45. Entre la suma, que es 50. ¿Cuánto sale la media armónica? ¿Cuánto sale la media armónica? Despierten, ¿cuánto sale la media armónica? Ahí está yo. Chicos, ¿dónde están? ¿Cuánto sale la media armónica? ¿Quieren que lo haga yo, no? ¿Sí quieren que lo haga yo? Bueno, ya, el próximo ciclo lo voy a hacer yo. Ya, muy bien, 9, muy bien, 9, 9. No te molestes, Rosita, no te molestes. A ver, 9. Me acuerdo, 9 sería nuestra respuesta. Muy bien. ¿Qué ahora me dice la 151? Vamos a ver la 151. Con eso no se juega, ¿no? Ahí sí, al toque se molesta. Con eso no se juega, ok. 151. 151. Muy bien. Entonces digo, a ver, 151, ¿dónde está? Un comerciante compró 40 jarrones de... No. ¿Qué pasó? Un comerciante compró 40 jarrones de cristal a 70 soles cada uno. Después de haber vendido 12 con una ganancia de 20 soles, ¿a qué precio vendió cada uno de los jarrones que le quedaron sabiendo que la ganancia total fue 810? Bueno, acá podemos aplicar la idea de precio de venta, precio de costo, todo eso, pero no seamos tan dogmáticos. O sea, tiene que hacer con eso. No, simplemente, simplemente digamos que vamos a ver cuánto es nuestra inversión total. ¿Cuánto es nuestra inversión total? Si cada jarrón costó 70 y son 40 jarrones los que compré, ¿cuánto fue mi inversión? La inversión fue 40 por 70. ¿Tú qué dices? La inversión fue 40 por 70. Ojo, ojo, una recomendación simplemente que en aritmética a mí siempre me ha funcionado. Si ustedes ven una situación real de compra, vente, eso, ustedes son los que están comprando. ¿De acuerdo? Ustedes son los que están comprando. Si dice un comprador, ya. Si dice un vendedor, ustedes son los que están vendiendo. ¿Están de acuerdo? Póngase en esa situación. Ustedes son los que están vendiendo. ¿Alguna vez han vendido algo ustedes? Espero que nada muy importante, ¿no? Pero si han vendido, sí o no. Me imagino que en el colegio, en promoción. Lo malo, Moniquita, es que yo los estoy borrando, no los estoy guardando. No los estoy correndo. Solamente copio, borro, porque esto ya lo vimos, ¿no? Paola ha vendido panchos. Alison ha vendido. Alison ha vendido las tareas. Ok. Terribles, ¿ah? Terribles. Pero bueno. No, me refiero a que ustedes han vendido, han hecho ofertas, han hecho descuentos, han hecho, ¿no? ¿Sí? Polvo de hadas. Mejor no pregunto qué es eso. No, no, mejor no pregunto qué es eso. A ver. No, no. Ustedes saben, pero yo no quiero saber. Escuchen. Si se van a comprar 40 jarrones y cada jarrón cuesta 70 soles, el costo va a ser, la inversión, perdón, va a ser 40 por 70. Ahora lo vamos a vender, porque dice que lo vamos a vender. Dice que después de haber vendido 12 con una ganancia de 20. ¿Qué quiere decir con una ganancia de 20? Que obviamente no le he vendido al mismo precio que me ha costado. Lo he vendido a 20 soles más. ¿A cuánto he vendido cada jarrón si lo estoy vendiendo con una ganancia de 20? ¿A cuánto he vendido cada jarrón si lo estoy vendiendo con una ganancia de 20? A 90, muy bien, a 90. Sí, a 90. Entonces, 12 jarrones los he vendido a 90. ¿De acuerdo? 12 jarrones los he vendido a 90. Dice luego, se rompieron 5. ¿Cuántos están quedando? En la parte inferior izquierda de su pantalla hay una cosita en forma de micrófono. Pueden presionarlo para el micrófono, si quieren. Para que puedan decir algo. Se rompieron 5. ¿Cuántos quedan? ¿14? A ver, eran 40. Vendí 12. Eran 40. 40 jarrones. He vendido 12. ¿Cuánto es 40 menos 12? 28. Muy bien, Rosa. Ahora se rompen 5. ¿Cuántos quedan? 23. Muy bien, Mónica. 23. Muy bien, 23. Entonces, acá te dice, ¿a cuántos deberé vender? ¿A qué precio vendió cada uno de los jarrones que le quedaron? Sabiendo que la ganancia total fue de 810. Muy bien. O sea que, hasta ahora voy obteniendo 12 por 90 de dinero. Y voy a obtener 23 multiplicado por el precio del que lo venda, ¿sí o no? Ese es todo el dinero que voy a obtener. ¿Estamos bien, Alison? ¿Segura? ¿Segura, no? ¿Todo bien? Ya. Con esto, con esto, ¿quiero recuperar mi dinero o quiero ganar? ¿Ganar? O sea que con este dinero voy a recuperar lo que invertí, que fue 40 por 70. Está arriba. Y encima voy a ganar, ¿cuánto fue la ganancia? Voy a ganar 810. Sí, voy a ganar 810. A ver, repasemos. 40 jarrones los compré a 70 lucas, todo cuesta 40 por 70. Eso es lo que yo invertí. Vendí 12 a 90. ¿Por qué hice 90? ¿Por qué puse 90? Porque le he vendido con 20 soles de ganancia. O sea, como me costó 70, al tener 20 soles de ganancia lo estoy vendiendo a 90. ¿Se rompieron 5? ¿No? Se rompieron 5. Están quedando 23 aptos para vender. ¿A cuánto lo debo vender? Para que el total de dinero, ¿no? Para que el total de dinero cubra mi costo y encima pueda ganar 810. ¿Están de acuerdo? Ahora sí. Dígame cuánto vale X. No lo voy a despejar yo. Tú lo vas a despejar. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Sí, tú lo vas a despejar. ¿110? 110. Sí, 110. Lo vendí a 110. Te cambio la pregunta. ¿Cuánto estoy ganando por cada uno de los 23 jarrones? ¿Cuánto estoy ganando en cada uno de los 23 jarrones, mejor dicho? Harold me dice 40. Y está bien. ¿40 sí o no? Porque si te lo estoy vendiendo a 110 y me costó 70, estoy ganando 40. También te pueden hacer esa pregunta, también te pueden hacer esa pregunta, por si acaso. ¿Estamos bien con eso? ¿Estamos bien con eso? Mónica me dice la 149, vamos a hacer la 149. 149. 149. 149. 149. ¿Cuántos impares de los números impares de dos cifras no considerados? Tengo una pregunta. ¿Cuántos impares de dos cifras hay? ¿Cuántos impares de dos cifras hay? Kiara me dice 45, pero ahí se arrepintió. ¿Cuántos impares de dos cifras no considerados? Harold me dice 45 y no se ha arrepentido. ¿Ustedes qué dicen? Dice dos cifras, claro, dice dos cifras. Y la respuesta es 45, pues, sí o no. 45. Pregunta, ¿cuántos números de dos cifras hay? Del 10 hasta el 99. 90, pues, sí o no. Y la mitad es par y la otra mitad es impar. Fernando, siempre es así toda la vida. ¿Cuántos números de tres cifras hay? ¿Cuántos números de tres cifras hay? ¿Cuántos números de tres cifras hay? Vilma, ¿cuántos números de tres cifras hay, Vilma, antes que te duermas? ¿Cuántos números de tres cifras hay? Hay 900. ¿Cuántos pares y cuántos impares? 450, 450. ¿De acuerdo? Para que quede bien clara la cosa. ¿Cuántos números de cuatro cifras hay? 9.000. ¿Cuántos pares y cuántos impares? 4.500, ¿nunca se van a olvidar? Ya, nunca se olvide, por favor. Muy bien. Entonces, acá te dice que el promedio aritmético de 12 números impares de dos cifras de 22, de los otros 14 impares también hay dos cifras de 74. ¿Cuál es el promedio aritmético de los números impares de dos cifras no considerados? Ya, escucha. Vamos a hacerlo por el método del promedio ponderado. ¿De acuerdo? Por el método del promedio ponderado. Muy bien. Ahora, hablando de promedios, hablando de promedios, hablando de promedios, te hago una preguntita. Si yo quiero hallar la suma total de un grupo de edades, ¿qué es lo que tengo que multiplicar? Si yo quiero hallar la suma total de un grupo de edades, ¿qué es lo que tengo que multiplicar? Algunos tienen cara de no saber qué rayos estoy preguntando. ¿No? A ver, escuchen. Si yo quiero hallar el promedio, es la suma entre el número de términos. ¿Ese es el promedio, sí o no? ¿Tú qué dices? Entonces, si yo quiero hallar la suma, ¿no sería el número de términos por el promedio? ¿Tú qué dices? ¿Sí? Entonces, si yo quisiera hallar la suma de un grupo de edades, que tengo que hacer, como me dice Cajarol, el promedio por el número de personas, o el número de elementos. ¿De acuerdo? Así hallo la suma total. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ya sabemos eso. Ahora sí, vamos al ejercicio. Te dice que el promedio de 12 números es de 22. El promedio de 12 números es de 22. Y de otros 14 impares, también es 74. De otros 14 impares, es 74. ¿Hasta ahí cuántos números van? ¿Cuántos números van? 12 más 14 es 26. ¿Cuántos números van? ¿26 o no? ¿Cuántos faltan? ¿Cuántos faltan? A ver, vamos con calma. Si son 45 números, y ya hemos contado 26. ¿Cuántos faltan? Muy bien, 19, Ferulita. Muy bien, 19. ¿Y de esos 19 no sé su promedio, sí o no? No sé su promedio. Ahora, son 45 números en total por un promedio que tampoco sé. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Por un promedio que tampoco sé. Muy bien, muy bien. Entonces, esto sería 12 por 22, más 14 por 74, más 19 por X, es igual a 45 por P. Una pregunta. ¿45 por P no sería la suma total de todos los impares de dos cifras? ¿Tú qué dices? Chicos, 45 por P no sería la suma de todos los impares, porque estoy multiplicando la cantidad de términos por el promedio. Ahora, ¿podemos hallar esa suma total de impares de dos cifras? Claro. Sería 11 más 99 entre 2, ¿no? Por el número de términos. ¿Te acuerdas? Esa es la suma, ¿no? Esa es la suma. Ahí está. ¿Sí? O sea, que todo este 45P lo puedo poner como el de arriba, ¿no? Ahora, si fuéramos más exquisitos, si me hubieran entendido y atendido toda la clase, simplemente diríamos lo siguiente. Mira, diríamos lo siguiente. Si tenemos que los impares forman una progresión aritmética, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? Porque van de dos en dos. 11, 13, 15 y 17, ya. ¿Y cómo hallaba yo el promedio en progresión aritmética? El primero más el último sobre dos, nada más de uno. ¿Te acuerdas de la diapositiva? El primero más el último sobre dos, que era el término central o la semisuma de los centrales. Entonces, acá, para el promedio, ¿no? A propósito, dime cuánto es 12 por 22. Para el promedio simplemente sería el primero más el último sobre dos. Ahí está. Y a ver, 12 por 22. Chicos, 12 por 22. Espero, espero. 264. Ya, 12, 4. 14 por 34. A ver, la tabla del 14. O si prefieres la del 74, ¿no? Habla, 14 por 74. 1036. Yo te hago caso, ¿qué hará? Listo. ¿Cuánto vale X? A ver, sería 1200, 1300, ¿no? 1300. Lo pasas a restar, ¿a cuánto? Rosita me dice 61,8. Sí, ¿está bien? ¿Está bien 61,8? O Rosita nos ha mentido una vez más. ¿No? 61,8. Ah, ya, perfecto. Entonces, sería 61,8. Porque sería justamente el promedio de los impares que no he considerado, ¿no? Ah, ya, porque el promedio, cuando es una progresión aritmética, es el primero más el último sobre 2. Por eso. Clase de promedios, parte de progresión aritmética. Si tienen la teoría, búsquenla, ahí está. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Ustedes imprimen la teoría que les mandan, que les mandamos nosotros? Yo lo escribo. Ah, Lizanne, lo escribo. Tú lo copias. Mire, ella me dice no. Ah, lo escribo también, lo copia. Lo escribo. A veces no pasa la teoría. ¿Quién no pasa la teoría? Yo he pasado todas las teorías, dicho se pasó. Que me digas que yo no paso la teoría sería una muy grande mentira. A ver. Sí, porque lo que podríamos hacer, escuchen, viene la segunda parte del libro de problemas de admisión. Sí, viene la segunda parte del libro. Lo que podemos hacer es que, si no pueden imprimir la teoría, la tengan en el archivo ahí abierto, toda la teoría. ¿No? En orden, en orden. ¿Sí? Entonces yo decirle, ah, ya mira, este es 11 más de 99 entre 2. Y gente, ¿por qué? Ah, ya, promedio está el página. Búsquenlo. ¿No? O promedio tal. Entonces, ah, ya, lo busquen acá. Ahora ya sería alucinante que alguien tenga, pues, impreso en grande frente a él, así, en su pared, todas las teorías para que lo mire de frente, ¿no? Sería ya muy alucinante, pero... Podría ser, ¿no? Podría ser. No hay plata. No hay plata. Entonces, además, caballero, hojitas, ¿no? Hojitas. O como lo ha copiado Alison también, ¿no? Muy bien, ahí está la 149. La 178, me dice Fernando. No diré nada de la 149. 178, a ver, vamos a ver la 178. Ejercicio 178. ¿Cuál hincha? ¿Cuál hincha? La razón entre los... A ver, vamos a ver la 178. La razón entre dos números relacionados... Allá la razón entre dos números, nada más que decir... Sí, sí, claro, claro, claro que sí. Ya que nadie pide, Mónica, no hay problema en que pidas dos, tres. Hay una opción en Zoom para abrir todas las cámaras, ¿no? Sí, sí, hay una opción, ¿no? Nos sorprenderíamos bastante con lo que aparecería por ahí. Así que nos asustaríamos bastante, diría yo. Pero bueno. A ver, vamos a ver... La 178, ¿no? La razón entre dos números, nada más, es que M-A es a M-G como 5 es a 3. M-A es a M-G. M-A es a M-G como 5 es a 3. ¿Qué es la M-A? ¿Qué es la M-A? La media aritmética. Debería ser la semisuma, ¿de acuerdo? La semisuma, ¿no? Ya. Hagan algo. Entonces, la semisuma es 5K. Por ende, la suma será 10K. ¿O no? ¿Están de acuerdo con eso? Si la semisuma es 5K, eso es lo que dice el problema. Si la semisuma es 5K, la suma será 10K. ¿Estamos bien con eso? Ahora, te dice que la media geométrica y la media geométrica es la raíz, ¿sí o no? No se duerma, no se duerma. La raíz del producto es 3K. O sea que el producto sería 9K cuadrado. ¿Estamos bien con eso? Si la raíz del producto es 3K, porque esa es la M-G, entonces el producto es 9K cuadrado. Listo. 9K cuadrado. Muy bien, muy bien. Tenemos dos opciones. Hacerlo por teoría, este, por productos notables y sacar la diferencia y hacer un sistema de ecuaciones o simplemente de frente sacar los valores. ¿Qué números multiplicados dan 9K cuadrado y sumados dan 10K? Dilo, dilo al micrófono, por favor. ¿Te cuesta más escribirlo que decirlo? Seguro estás con el súper reggaetón atrás, ¿no? Eso nunca falla. A ver, 9K y K. Muy bien, 9K y K. 9K y K. Multiplicados dan 9K cuadrado y sumados dan 10K. Te piden finalmente la relación de los números de 1 a 9, o de 9 a 1, la que apareciera, ¿no? La que apareciera. Aparece de 1 a 9. De 1 a 9. Muy bien. La 185 me dice. ¿Qué? La 185. ¿Por qué la suma era 10? Porque la semisuma era 5. La media aritmética era 5, la suma es 10. 185. Se tiene una cantidad de cuadernos de tal manera que al contarlos de 2 en 2 suman más 1. Al contarlos de 2 en 2 más 1. Bueno, está mal redactado, ¿no? Está mal redactado. Dice, se tiene una cantidad de cuadernos tal que manera de contarlos de 2 en 2 sobra 1. De 11 en 11 sobran 10. Y de 7 en 7 sobran 6. ¿De acuerdo? Hallar el número de cuadernos, si es el... Cámbienlo, cámbienlo mejor porque no tiene sentido en realidad. Salvo que te digan, ¿no? Un número es múltiplo de 2 más 1. Múltiplo de 11 más 10. Y múltiplo de 7 más 6. Esa sería otra cosa. Pero, así como dice... Cámbienlo, por favor. Se tiene una cantidad de cuadernos de tal manera que al contarlos de 2 en 2 sobra 1. De 11 en 11 sobran 10. Y de 7 en 7 sobran 6. ¿De acuerdo? Ese sería el problema correcto. Ya. A ver. Vamos a ver entonces el número de cuadernos. Si los contamos de 2 en 2 sobra 1. Múltiplo de 2 más 1. Si los contamos de 11 en 11 sobran 10. Múltiplo de 11 más 10. Si los contamos de 7 en 7 sobran 6. Múltiplo de 7 más 6. ¿Qué más dice? Ahí el número de cuadernos, si es el menor número impar, mayor que 300. Bueno, necesitamos que los residuos sean iguales. Divisibilidad, ¿sí o no? Entonces esto sería múltiplo de 2 menos 1, exceso. Múltiplo de 11 menos 1, exceso. Y múltiplo de 7 menos 1, exceso. Lo hemos hecho en exceso, ¿sí o no? Ahora. Si es múltiplo de 2 menos 1, múltiplo de 11 menos 1 y múltiplo de 7 menos 1. Múltiplo de cuánto menos cuánto. Oye. Dilo, Mónica. Dilo, dilo. 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 Brianna, se ha congelado. Múltiplo de 154 menos 1. Excelente. Múltiplo de 154 menos 1. ¿Ven, chicos, que no era tan difícil? No pasó nada. Juan Diego sigue con nosotros. ¿Se ven? Pueden hablar por micrófono. A ver, 154 menos 1, ¿no? 154 menos 1. ¿Cuáles son los múltiplos de 154? El 154, por lo cual el número cuaderno sería 153, ¿sí o no? Pero no es mayor que 300, porque acá te dice que es el menor número impar mayor que 300. Bueno, el 153 no es mayor que 300. Probamos el siguiente. 154 por 2. ¿Cuánto sería? 308, creo. 308 menos 1, ¿cuánto es? 307. Es el menor número múltiplo de 154 menos 1, ¿sí? Que es impar. ¿Estás de acuerdo? Kiara, ¿qué problema estás leyendo, Kiara? ¿Todo bien con eso, chicos? La 162. A ver, la 162. Dime, Bilba, dime antes de pasar, antes de borrar. Dímelo. ¿Cómo salió, qué? 154. Mínimo de 2, 11 y 7. Oye. ¿Ya ves? Ni con semito, ¿ah? Muy bien. Vamos a ver la 154. Ah, no, la 162, perdón. La 162. 162. 162. ¿Qué te dice la 162? A ver. Se reparte una cierta cantidad de personal en los sectores A, B y C, proporcional a 2, 3 y 5. Pero hubo un error y se repartió inversamente proporcional. Si la diferencia entre el sector B, entre el sector B, 7, hallar el número de personal, ¿no? Hallar el número de personal. Hallar la cantidad de personal. Por favor, cámbianlo. Hallar la cantidad de personal, debe decir. Ya, ahora sí. Primero, era proporcional a 2, 3 y 5. ¿De acuerdo? A 2, 3 y 5. Ya, acá tenemos que tener cuidado. Ya, si es proporcional a 2, 3 y 5, las partes son como 2, como 3 y como 5. ¿Están de acuerdo? Si es directamente proporcional, no hay problema. Porque es algo sobre 2, algo sobre 3, algo sobre 5, lo igualo acá, 2K, 3K, 5K saldría. ¿Están de acuerdo? Lo puedes poner de frente. Si es proporcional a 2, 3 y 5, es 2, 3 y 5 las partes, ¿no? Acompañado de una constante que todavía no vamos a poner. Ahora, dice que se hace por error que en vez de directa sea inversa. Haya, acá sí tenemos que hacer algo. El reparto sería así. ¿Sí o no? Si es inversa el reparto sería así, porque estamos hablando de la multiplicación, ¿sí o no? Inversa es multiplicación. ¿Qué constante le pondría? ¿Qué constante le pondría? 30, sí o no, 30. Pero le voy a poner 30 y no le voy a poner K. Ahorita te explico por qué. Todavía no ponemos constantes. Dime, ¿la primera parte como cuánto sale? La primera parte como 15, ¿no? Ya, a ver, esto lo voy a poner un poco más arriba. La primera parte sale como 15, ¿sí? La primera parte sale como 15. La segunda parte como cuánto sale? 10. ¿Y la tercera como cuánto? ¿Y la tercera como cuánto? ¿Como 6 o no? 6. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, una preguntilla. ¿La suma de esto no va a ser igual a la suma de esto? ¿Tú qué dices? Chicos, ¿están ahí? ¿Sí? La suma total es la misma para ambos, ¿sí o no? En el primer caso, la suma sale 10 o como 10. Y en el segundo caso, la suma sale como 31, creo, ¿no? Como 31. ¿Cómo hago para que estas sumas sean iguales? Porque son iguales. ¿Estas sumas son iguales o no? ¿Cómo hago que 10 sea igual a 31? ¿Cómo hago que 10 sea igual a 31? Sencillo. Acá lo multiplico por 31 y acá lo multiplico por 10. ¿Todo bien? Pero si lo haces con el total, tienes que hacerlo con cada una de las partes. ¿Qué acabamos de hacer? El proceso se llama homo... ¿Homo qué? No, ese homo. ¿Homogenización, sí o no? Homogenización. Muy bien. Como ya homogenicé, le puedo poner la misma constante a todo. ¿Cuáles son las partes del sector B que han tocado? ¿Cuáles son las partes del sector B que han tocado? La primera que será 93, ¿sí o no? Esta de acá. Esa es la primera parte del sector B. Y la segunda parte para el sector B, ¿cuánto le tocó en el segundo caso? Le tocó esto, ¿sí o no? El sector B es el segundo, pues. Ya, ¿cuánto es la diferencia? ¿Cuánto es la diferencia? A ver, 100K menos 93K, ¿cuánto es? 7K, muy bien, 7K. ¿Y eso es igual a cuánto? Dice que la diferencia entre los sectores B es igual a 7. O sea que K vale 1. Y si K vale 1, ¿qué es lo que te pide el ejercicio? ¿Qué es lo que te pide el ejercicio? El ejercicio te dice que ahí es el número de personal. O sea, todo esto. ¿Sí? Todo eso. O lo de abajo también es lo mismo. ¿Cuánto sería? 310 por 1, simplemente 310. ¿De acuerdo? Simplemente 310. ¿Todo bien con eso, chicos? ¿Todo bien con eso, chicos? No, no, no. No, no, no. Bueno, no. Ok, 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 ¿sí? Mira, noté que acá no le he puesto constante porque lo íbamos a repartir y todavía tenemos que homogenizar. Por eso no le ponía constante, ¿de acuerdo? Por eso no le ponía constante. Muy bien, muy bien, muy bien. Interesante. Ya, a ver, pide a sus ejercicios. Profe, ¿puedo hacer la 150? Por supuesto. ¿Puedo hacer la 150 de mis sedes? A ver, ¿dónde está? Ah, ok. Ok. Un comerciante vendió 150, ¿no? 150 de mis sedes, Juan Diego, 150. Un comerciante vendió las dos quintas partes de su mercancía. Cuando se refiere a su mercancía, ¿a qué se refiere? A los artículos, ¿no? A los artículos que va a vender. A los artículos que tiene para vender, en todo caso. Ya. Perdiendo un quinto de su precio de costo. Bueno, dice claramente, precio de costo. ¿Sí? ¿Cuánto debe ganar en la venta de las partes restantes para recuperar su capital? O sea que, lo debe vender a más del precio de costo en la restante, ¿sí o no? ¿Sí? Lo debe vender a más del precio de costo en la restante, pero no se sabe cuánto, ¿no? No se sabe cuánto. Muy bien, muy bien. Muy bien. Gracias. Gracias. A ver. Bueno, vamos a poner acá al precio, al precio, este, total, perdón, a la mercancía le vas a poner a lo que tenga quinta. ¿Por qué a lo que tenga quinta? Para poder vender a las dos quintas partes, por si no. Y al precio de costo también le vamos a poner a lo que tenga quinta. ¿Cuánto le voy a poner? Cinco, ¿no? Fernando, ¿le puedo poner diez? Sí. Quince, sí. Lo que tú quieras en realidad. La cosa es que tenga quinta. ¿Sí? La cosa es que tenga quinta. Entonces, mira, vamos a decir, ¿no? Vamos a decir, si no, si no nos sale con cinco, buscamos con diez, aunque no va a salir de todas maneras. A ver, la mercadería sería cinco y el precio de costo sería cinco. Dime, según esto, ¿de cuánto fue la inversión? ¿De cuánto fue la inversión? ¿Cuánto? Dime, dime, Alison. Si compró cinco objetos, cada uno en cinco soles, ¿cuánto fue su inversión? Veinticinco. Veinticinco. De acuerdo, veinticinco. Ahí está. Su inversión fue veinticinco. Ahora, va a vender dos quintos de su mercadería. O sea, dos quintos de cinco. ¿Cuánto es dos quintos de cinco? ¿Dos? 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 Muy bien. Ahora, lo va a vender a un quinto de su precio de costo. Su precio de costo fue cinco. Lo está vendiendo a un quinto. ¿Lo está vendiendo a uno? Sí o no, lo está vendiendo a uno. ¿De acuerdo? Lo está vendiendo a uno. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto debe ganar en la venta de las partes restantes para recuperar su capital? Bueno, las partes restantes son tres. ¿Sí? Ahora debe ganar. O sea, que lo va a vender a más de cinco, ¿sí o no? Entonces, lo va a vender a más de cinco. ¿Para qué dice? ¿Para recuperar su capital? ¿De cuánto fue su capital? De veinticinco. De veinticinco. Muy bien, de veinticinco. Dime cuánto vale X. O mejor, mejor. Vamos a cambiarle. En vez de X, le vamos a poner G. Porque no me piden cuánto fue la ganancia. A ver. ¿Cuánto es G? ¿Cuánto es G? O sea, algo muy feo, ¿no? Ocho tercios, me dice. A ver, la ganancia es ocho tercios. ¿No? Ocho tercios. Muy bien. Y lo que me preguntan es, y lo que me preguntan es, este... ¿Ocho tercios? ¿Sí? ¿Segura? Ocho tercios. Muy bien. Entonces, esto es lo que ganó. Sí, esto es lo que ganó. ¿Todo bien? La pregunta es, ¿qué parte... ¿Es dos cuartos? ¿Dos por cuatro? Tiene razón. No dice que lo vende a un quinto. Lo vende perdiendo un quinto. Sí, tiene razón. Yo lo leí mal. Entonces, si es perdiendo un quinto, acá sería cuatro. ¿Por qué? Porque el costo es cinco. Si pierde un quinto, pierde uno. ¿A cuánto lo está vendiendo? Lo está vendiendo a cuatro. ¿De acuerdo? Lo está vendiendo a cuatro. Bueno, eso cambia la cosa. Acá no es ocho tercios. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Chicos? ¿Dos tercios? Dos tercios. Dos tercios. Dos tercios. Ahora sí. Pero a mí no me preguntan eso, ¿sí o no? No me preguntan eso. Me preguntan ¿Cuánto debe ganar en la venta de las partes restantes para recuperar su capital? ¿Cuánto debe ganar con respecto a quién? ¿Contra respecto al precio de costo, sí o no? O sea, esto ¿Qué fracción es del precio de costo? Dos tercios. Si el precio fuera uno la respuesta sería de frente de dos tercios, ¿sí o no? Pero el precio es cinco. Ah, ya. Entonces sería dos tercios dos tercios de cinco. ¿Cuánto es dos tercios de cinco? ¿Cuánto es dos tercios de cinco? No me digas diez tercios, te juro. Dos quinceavos. Muy bien, Rosita. Dos quinceavos. ¿Sí o no? Dos quinceavos. ¿Sí? ¿Todo bien? Ahí está la ciento cincuenta. ¿Por qué divido? Porque es la parte del todo. Esa es la definición de fracción. La parte de todo. Me piden que parte del costo gané. Esa es la 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 parte del costo gané. ¿Qué es lo último, mi querido Harold? ¿Cuál es lo último? ¿El dos tercios o el dos tercios sobre cinco? Sobre cinco, ya. Si yo te digo que has ganado dos, ¿tu ganancia será dos? ¿Esa sería la respuesta? No, porque estamos suponiendo cosas. No, no puedo decir, mi ganancia fue dos soles, por ejemplo. Tengo que ver cuánto ha sido del total, con respecto al total. El total de costo es cinco. Eso lo pusimos arriba, ¿no? Entonces, he ganado dos de cinco. ¿Cuánto he ganado? He ganado dos quintos. En este caso he ganado dos tercios. ¿De quién? De cinco. Dos tercios de cinco. ¿De acuerdo? Es parte de todo. Harold, ¿estás ahí? Y a ver, vamos a ver. Otro ejemplo. Si en esta ganancia me hubiera salido que gano, el G hubiera salido uno. Tu respuesta hubiera salido, hubiera sido uno. ¿Tú qué dices? Tu respuesta hubiera sido uno. No, porque no estamos hablando de soles, ni de doles, ni de nada. Yo he puesto esos valores. Tengo que ver qué fracción he ganado del total, con respecto al total. Si gano uno, tengo que verlo con respecto al total. ¿De acuerdo? ¿Y el total es cinco? No, el total es cinco. ¿Ya? Por eso es que, por eso es que lo hago con respecto al total, lo divido. Es una parte de un todo. ¿Cuál fórmula? ¿Cuál fórmula? ¿Cuál fórmula? ¿Cuál fórmula queda? Dímelo. Ah, precio de venta, precio de costa y ganancia. Bueno, lo que pasa es que acá no hay ganancia. La ganancia es cero. Porque dice que tienes que recuperar nomás lo invertido. ¿Sí? Eso es lo malo que si, pues, si nos centramos mucho en fórmulas solamente, vamos a decir, ¿y la ganancia dónde está? No, la ganancia es cero. En todo caso, le suma cero. ¿No? Sí, podría ser, ¿no? Pero el precio de venta sería todo esto, ¿no? Todo esto sería el precio de venta. Es igual el precio de costo más la ganancia. Sí podríamos interpretarlo como la fórmula, pero no lo hemos hecho así. O sea, lo hemos hecho simplemente con, poniéndonos en la situación, ¿no? Que estamos vendiendo eso. Pero sí, sí. Vale, vale, vale. Que puede ser, que puede ser, pues, la fórmula. Puede estar ahí, ¿no? Sí, sí, de todas maneras. Muy bien, muy bien. Un par más, un par más. ¿Alguien quiere alguna pregunta? ¿Alguien quiere? Uhhh. La 136, ¿no? La 136, dice Mónica. Ahora vamos a ver la 136. A ver, un joven compró parte de una soga de 20 metros de largo y necesitando después otra parte igual a la mitad de la anterior, compró los dos tercios de lo que quedaba de la soga. La cantidad total en metros que ha comprado es... en metros que ha comprado, ¿no? Ya. Parte de una soga de 20 metros de largo. Vamos a ver eso. Ya, esta soga tiene 20 metros de largo. 20 metros de largo. Ahora. ¿Se compró una parte? ¿No? Se compró una parte. No sé cuánto. No sé cuánto ha comprado. Vamos a decir que compró... a ver. ¿Y qué compró esto? Sí, compró esto. Dice, necesitando después otra parte igual a la mitad de la anterior. Ah, ya. Entonces a esta le voy a poner dos A. ¿Sí? Porque me dicen que voy a necesitar una parte igual a la mitad de la anterior. Compró dos tercios más de lo que quedaba de la soga. ¿No? Va a comprar más. ¿Cuánto va a comprar? ¿No? Vamos a ponerle otro color. Vamos a ponerle en color celestito. Sí. Compró dos tercios más... ...de lo que quedaba de la anterior. ¿Cuánto estaba quedando de la anterior? ¿Cuánto estaba quedando de la anterior? Chicos, ¿cuánto estaba quedando de la anterior? 20 menos 2 A, ¿sí o no? Sí. 20 menos 2 A. Entonces, lo que va a comprar dice que es 20... Eh, perdón. Compró dos tercios de lo que quedaba de la soga. Compró dos tercios... ...de 20 menos 2 A. Eso es lo que compró. Muy bien. Muy bien. Compró dos tercios de lo que quedaba de la soga. La cantidad total en metros que ha comprado es... O sea, que el total, ¿sí o no? Ya. Pero esto que ha comprado... Esto que ha comprado... ¿No? Ya. Sabemos que es dos tercios de esto. Pero esto que he comprado es... ¿Cuánto? El 20 menos 2 A no sería solo 2 A. Esto también que sea 2 A. O sea, que 4 A es igual a 20. No entiendo. Si ya compré 2 A... ¿No? Dice acá. Compró parte de una soga de 20 metros de largo. No. Compró parte de una soga de 20 metros de largo. Parte, dice, ¿no? Y necesitando después otra parte igual a la mitad de la anterior. ¿Sí? A ver, a ver, a ver. Vamos a leer de nuevo el problema. Un joven compró parte de una soga de 20 metros de largo. La soga tiene 20 metros de largo. Va a comprar una parte. ¿De acuerdo? Va a comprar una parte. ¿Estamos bien? Va a comprar una parte. Una parte que es 2 A. Le puedo poner A, pero le voy a poner 2 A. ¿Por qué le voy a poner 2 A? Porque después dice que necesita otra parte igual a la mitad de la anterior, ¿sí o no? Para que tenga mitad nada más. Si yo le pongo A para ponerle a medio, es mejor así. Ahora. Compró 2 tercios de lo que quedaba de la soga. La cantidad total de metros que ha comprado es. ¿No? Compró 2 tercios de lo que quedaba de la soga. La cantidad total. Para que lo vea mejor, así lo voy a poner, ¿ya? Para que no se rayen con eso. Vamos a ponerlo así. Mira, un joven compró parte de una soga. De 20 metros de largo. Necesitando después otra parte igual a la mitad de la anterior, ¿sí? Compró 2 tercios de lo que quedaba de la soga. Muy bien. Lo que quedaba de la soga es esto. Le vamos a poner 3K. O 3B, si que. ¿Sí? Compró 2 tercios de lo que quedaba de la anterior. O sea, compró los 2 tercios de 3B, ¿sí o no? ¿Cuánto es los 2 tercios de 3B? Chicos, ¿cuánto es los 2 tercios de 3B? 2B. 2B, ¿sí o no? ¿Sí? 2B. Entonces, acá lo que va a comprar es 2B. ¿Están de acuerdo? Vuelvo a repetir. Tenemos una soga de 20. Acá vamos a comprar una parte y está quedando otra parte. Luego dice que compró los 2 tercios de lo que quedaba de la soga. Lo que queda de la soga le he puesto 3B y estoy comprando 2B. ¿No? Estoy comprando 2B. Ahora, esto que he comprado es porque necesito la mitad de la anterior, ¿sí o no? Chicos, esto que he comprado es porque necesito la mitad de lo que he hecho. Lo que he hecho es porque necesito la mitad de la anterior, ¿cómo lo plantearía? ¿Cómo plantearía eso? ¿A es igual a 2B? A ver, profe, si una parte es igual a la mitad de la anterior, o sea que la otra parte era 2A. No, 4A. A ver, a ver, lean el problema, por favor. Vamos a leer el problema, el problema. No, no se pierdan. Comencemos de 0 ahora. Tranquilidad, tranquilidad. ¿Ya? Quiero que miren, quiero que miren ustedes. ¿Cuánto ha comprado? ¿De acuerdo? Tiene 20 en total, ¿no? 20 en total. ¿Sí? 20 en total. Ya. Vamos a hacerla así, vamos a hacerla así. Porque creo que con el 2A entendía, con el 20 menos 2A entendía mejor. A ver, a ver. Para no rayarlos. Vamos a poner esto así. A ver, es la 136, ¿no? Ah, mira. 136. Tenemos toda la soguita. ¿Sí? Es 136, dice, ¿no? ¿Cuánto mide la soga? 20. La soga mide 20. Ya, la soga mide 20. Ahora, voy a comprar una parte. Voy a comprar solamente una parte de la soga. ¿Sí? Voy a comprar una soga. Ya, le voy a poner A por el momento. Por el momento le vamos a poner A. ¿De acuerdo? Le vamos a poner A. Ahora dice, que necesito, ¿no? Acá dice, vamos a leer el problema nuevo. Y necesitando después otra parte igual, a la mitad de la anterior. O sea que, por eso es que acá le pongo 2A, ¿sí o no? Ya no le pongo A, le voy a poner 2A. Porque me dicen que necesito la mitad de la anterior. O sea que necesito A más, ¿sí o no? ¿Estás de acuerdo? Necesito A más. Eso es lo que necesito. Entonces, acá sería todo lo que voy a comprar. Ahora, ¿qué más dice? ¿Qué más dice? Dice que, necesitando después otra parte igual a la mitad de la anterior, compró 2 tercios de lo que quedaba de la soga. Compró 2 tercios de lo que quedaba de la soga. Pregunta para ti. Bien, esto de acá, ¿cuánto es? Porque primero compró 2A, ¿sí o no? ¿Cuánto quedaba de la soga? 20 menos 2A. 20 menos 2A. Entonces, lo que necesita es A, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? Lo que necesita es A. Ahí está. Eso es lo que necesita. Y para eso no compra todo lo que falta, sino solamente una fracción de esto. ¿Qué fracción compra? 2 tercios de eso que faltaba. 20 menos 2A. ¿Sí? 20 menos 2A. ¿Todo bien? Mira, vuelvo a repetir. Todo es 20. Él compra 2A. ¿Por qué le he puesto 2A? Para que tenga mitad. Para que tenga mitad. ¿De acuerdo? Solamente yo lo estaba haciendo afuera. Mira, 2A. Para que tenga mitad, ¿no? Le he puesto 2A. Ahora, si compra 2A, le queda 20 menos 2A. Él va a comprar una parte más. Pero esa parte va a significar los dos tercios de lo que faltaba de la soga, que es 20 menos 2A. Entonces, esa parte que compra, que es A, es dos tercios de 20 menos 2A. Pregunta, ¿cuánto sale A? ¿Cuánto sale A? ¿Cuánto sale A? Chicos, ¿cuánto sale A? A ver. 3A, 4A, 7A, 7A es igual a 40. ¿40 séptimos? Sí, 40 séptimos, ¿no? Bueno, A sale 40 séptimos. 40 séptimos. Muy bien. ¿Por qué lo igualo? Porque lo que compro es dos tercios de esto. Lo que compro es dos tercios de lo que quedaba. Eso dice el problema. Lo tengo que igualar. La pregunta es la cantidad de metros que ha comprado, ¿no? La cantidad total de metros que ha comprado. ¿Cuánto sería la cantidad total de metros que ha comprado? ¿Ha comprado 3A o no? O sea, 3 por 40 séptimos. Lo que compro sería 120 séptimos. ¿Hay 120 séptimos? Ah, no, todo es en número mixto, ¿no? A ver, 120 séptimos en número mixto. ¿Cómo sería? Entero sale 1, 5, 17, 1 séptimo. No, 17, 1 séptimo. ¿De acuerdo? 17, 1 séptimo. Ahí está la 136. Muy bien, no se olviden que les voy a mandar las soluciones igualito del material que les mandé, que les di el día martes. Les voy a mandar igualito las soluciones. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y bueno, y no sé qué haremos la otra semana. Creo que todavía no llega el otro libro. Me imagino que llegará el 12. ¿Ya? Entonces, la otra semana vemos otra separata o también seguimos con los pedidos de ustedes. ¿De acuerdo? Nada era libre. Oye, Vilma. ¿Dónde está Vilma? Se fue Vilma, ¿no? Bien, chicos. Nos estamos viendo entonces en otro momento. Cuídense. Nos vemos. Vilma murió. Uy, qué maleada. Cuídense, chicos. Nos estamos viendo el día, el día. ¿Qué día? ¿Qué día nos vemos? El martes, ¿no? El martes. Cuídense mucho. Estamos viendo. Gracias.